Empezando el 2023, sé que muchos apuntaron sus respectivos propósitos para lo que se vienen en los próximos meses, específicamente para el Fútbol Club Barcelona, y seguramente entre esos propósitos de Xavi Hernández estaba arrancar de buena forma y por supuesto conseguir el título de la Liga. Ya consiguió un título la Supercopa y no ha perdido en lo que va del año también, lo platicamos con Alex Pareja, Richard Méndez y Michel González. Alex, arranco contigo, ¿a qué se debe el buen momento que está viviendo el Barcelona? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues son varios factores, obviamente. Yo creo que hay uno que por fin ha encontrado el estilo, no el estilo, porque el estilo siempre lo buscó, ha encontrado la forma de aplicar el estilo. El cuarto centrocampista, hacer esa fórmula con Busquets y De Jong en la base de la jugada y Gaby y Pedri por delante, con todo el carril para el lateral izquierdo, ese funcionamiento con Koundé afianzándose como lateral derecho después de las mil pruebas, ¿no? Después de los Sergis Robertos, de los Bellerins, cosas así. Yo creo que ha encontrado ya su dibujo y sus actores principales y el Barça se está encontrando cada vez más cómodo, está desarrollando cada vez más el estilo que intenta aplicar Xavi. Cada vez hace una presión alta más agresiva, los centrales están muy arriba y son centrales de anticipación, tanto Araujo, que ya lo sabíamos, como Christensen, que está siendo una grata noticia en Barcelona. La actuación del lateral izquierdo es muy importante por eso, porque es el doble rol de lateral, pero luego es extremo porque no hay un extremo por izquierda y ahí le ha ido muy bien la competencia entre Valde y Jordi Alba, porque la verdad es que los dos están interpretando muy bien ese rol que, insisto, que es clave para el equipo. El momento de Ter Stegen, hay muchas cosas que van sumando, pero yo creo que el equipo lo que ha hecho ha sido esto, afianzarse en la aplicación de ese sistema o de esa idea de juego que tenía Xavi a partir de esos cuatro centrocampistas y luego también que el fondo de armario de la plantilla está respondiendo, es decir, se te lesiona Dembélé, que es el jugador sobre el que Xavi focalizaba todo el ataque y Rafinha da ese paso hacia adelante. Lo mismo se puede decir de los tres partidos de sanción de Lewandowski, que el equipo supo sobrevivir sin él también. Entonces es una suma de cosas, de buen rendimiento individual de futbolistas, pero también de la idea de Xavi que cada vez se ve más trabajada y cada vez se aplica mejor en el terreno de juego. ¿Y qué puede hacer Xavi entonces, Richard, con esta idea que le ha funcionado, que ha encontrado esta fórmula, como dice Alex, como para pensar en que puede llegar hasta el título también? Sabemos que faltan unos meses y lo dijo el mismo Xavi que sabe que falta todavía mucho camino por recorrer. Sí, precisamente lo que ha ido haciendo es mejorarla, ¿no? En Barcelona, incluso en los partidos que se vio muy expuesto en defensa, siempre fue un equipo que a mitad de cancha hacia adelante generaba y generaba muchísimo, desde la asociación, desde la idea de juego, desde los relevos en ofensiva que también se veía, pero que sufría, por ejemplo, en la recuperación. Es cierto, Busquets no estaba atravesando, por ejemplo, su mejor momento. En defensa se exponía mucho a Marc-André Terzegen y hubo partidos clave donde Terzegen es el que logra mantener el cero. Si hoy Barcelona tiene siete goles recibidos en la temporada, es porque ha sido un gran trabajo de Marc-André Terzegen en el momento que estuvo más flojo la recuperación en la mitad de la cancha y el trabajo defensivo, pero hoy en día eso ha ido mejorando. Ya nos lo explicaba Alex, esa mejoría que se encontró con Busquets, las luchas sanas por la titularidad y el buen interpretarse desde las laterales, pero hay partidos que creo que terminan de marcar inflexión en el Barcelona. Por ejemplo, aquel que ganan en el Metropolitano, Barcelona todavía era un equipo que se exponía mucho en defensa y vimos cómo termina siendo Cristens en uno de los jugadores que más crece. Terminamos viendo grandes intervenciones de Marc-André Terzegen. Hay un partido bisagra que es el que se encuentra en la Supercopa de España contra el Real Madrid y ya empezamos a ver un Barcelona muy parecido al que estaba buscando Chávez desde hace algún tiempo. De tanto intentarlo, en algún momento tiene que empezar a funcionar y creo que la confirmación ya viene a partir de ese partido. Lo que ha sucedido el fin de semana contra el Sevilla vuelve a hacer eso. Ya es un equipo que no le atacan tanto, ya es un equipo que sigue manteniendo el 70%, 70 y tantos por ciento de posesión de pelota, de llegada en cantidades, pero que ahora le rematan una o dos veces en un partido. Antes terminaba siendo Barcelona de pronto que perdía los y aéreos individuales en defensa, pelotas que en situaciones del uno contra uno se perdían en la mitad de la cancha. Eso ya ha ido desapareciendo en Barcelona. Entonces lo que ha logrado Xavi es afianzar una idea, ha logrado corregir lo que estaba mal o ha logrado que su discurso termine de dar resultados en el accionar individual de los jugadores que no estaban dando la nota en ese momento y hoy en día encuentras un equipo que sumado a esa a esa plantilla que si bien no es profunda, sí es una plantilla donde parece ser que todos tienen entendido al pie de la letra el libreto de lo que quiere Xavi. Va a ser muy difícil que a Barcelona, porque yo creo que el momento flojo de juego del Barcelona era donde estaba fallando defensivamente, no por el carácter ofensivo o por la idea de juego de ir hacia el ataque y lo logró superar ganando los porteros, así sea uno a cero, pero lo terminaba ganando, así sea sufriendo en contra del rey contra el Intercity, pero lo terminaba ganando. Hoy en día ya no está sufriendo y sigue ganando, entonces creo que de aquí en adelante es que ya se pasó la peor parte del bajón que tuvo en ciertos aspectos de la cancha de tramo. Claro, y como le dices, le ha dado otra cara a este fútbol club Barcelona, le ha dado otra cara a jugadores como Ousmane Dembélé, Michel, que increíblemente ahora que se lesionó, era de preocupación para Xavi por ser una pieza fundamental y esa ha sido la gestión de Xavi. Está como para decir que el Barcelona ya es amplio favorito para llevarse el título sobre el Madrid donde por el momento le separan ocho puntos. A ver, coincido en algo, en que el Barcelona ha hecho bien las cosas hasta el momento y en el que Xavi Hernández ha podido recuperar gran parte de esta plantilla que poco a poco le fueron armando y que poco a poco también ha encontrado el máximo potencial de sus jugadores. Pero les voy a jugar un poco al abogado del diablo porque hay mucha emoción entre los seguidores del Barcelona que dicen ya la liga prácticamente está del lado catalán porque el equipo culé nunca ha perdido una desventaja de ocho puntos. Cuidado, cuidado porque este fin de semana si no le ganan al Villarreal, si por allá pierden esos cinco se convierten, esos ocho se convierten en cinco y no en once como aspiran muchos de los aficionados del Barcelona y se les va a empezar también a complicar el panorama porque viene la competición europea y ese partido frente al Manchester United que me parece el equipo de Ten Hag va a llegar como favorito salvo lo que puedan opinar evidentemente los seguidores del Barcelona y otra cosa el calendario en la liga también se les va a complicar y no vaya a ser que desde aquí lo voy a ir vaticinando que al próximo diecinueve de marzo el Real Madrid le termine quitando el liderato de la liga al equipo del Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu por bueno allá en el Nou Camp pero atención antes van a jugar en la Copa del Rey la semifinal antes habrá partido frente al Athletic Club es decir el Barcelona tiene todavía un panorama complicadísimo lo que pasa es que hoy lo están queriendo ver muy fácil por esos ocho puntos de diferencia que ya pusieron que creen se van a convertir en once el próximo fin de semana pero que insisto ojo el Villarreal les puede ganar y se van a quedar en esos cinco puntos de diferencia ¿Qué piensas Alex? No Me vas a salir que eres seguidor del Barça Alex No No lo que te voy a decir Michel es que tienes parte de razón que tienes parte de razón en que la liga no se gana un seis de febrero o un ocho de febrero Esas se entregan en mayo eh ayer lo decía José de Mayo Entregan en mayo pero pero el Barça cuenta con un pequeño comodín que es que es muy difícil que el Madrid gane todos los partidos que le quedan de aquí a final de temporada Y es muy fácil que lo gane el Barcelona Alex Pero es que da igual o sea el Barça no es que lo vaya a ganar es que el Barça se puede equivocar en dos partidos y el Madrid todavía seguiría por detrás entonces el tema no es que el Barça lo vaya a ganar todo de aquí a final de temporada el tema es que el Madrid tampoco parece inmerso en esta reconstrucción porque al final al tiempo le ha acabado atrapando al Real Madrid lo que parecía que se escabulló de él el año pasado ahora les les está cobrando la factura pero con intereses además entonces tampoco parece que el que el Madrid vaya a ganar todos los partidos de liga de aquí a final de temporada y eso le da un puntos de diferencia hubo por ejemplo en la Premier la temporada pasada entre el Liverpool y el City y al final acabó en uno acabó en uno y son ocho puntos en uno pero quién ganó pero quién claro pero Michel pero si es que esto ha pasado más de una vez y en la temporada 2015 2016 el Barça llegó a tener 12 puntos de ventaja respecto al Atlético de Madrid creo que era y acabó pidiéndolo ahora prácticamente tuvo que ir a la última jornada para ganar el campeonato es evidente que nada es fácil pero lo que te estoy diciendo es que el puntito extra de optimismo que hay en el aficionado azulgrana no es porque se piensen que su equipo es invencible sino porque ven que el que viene detrás tampoco está como para tirar cohetes y dicho esto hay un par de asteriscos gigantes en lo que le queda de tres asteriscos gigantes en lo que le queda de aquí a final de temporada al Barça la eliminatoria como has dicho tú contra el Manchester United que puede dejar secuelas y puede dejar daños colaterales en caso de que te pinten la cara en Old Trafford por ejemplo les pueden entrar dudas y el Barça en enfrentamientos de ida y vuelta con el United sobre todo cuando la vuelta es en Old Trafford no tiene buenos registros el segundo asterisco es el asterisco de la copa del rey contra el Real Madrid que también puede dejar secuelas pero ojo secuelas para los dos equipos también porque el Madrid tampoco es que vaya con un escudo antibalas y el tercero que este es más sibilino pero que va a traer mucha más cola es la gestión de la plantilla de Xavi de aquí a final de temporada va a haber muchos jugadores que se van a dar cuenta de que se están empezando a quedar fuera de la rotación o que no tienen los minutos que querrían que te van a empezar a torcer el morro y que van a empezar a forzar situaciones estoy hablando por ejemplo de Anso Fatih de Ferran Torres todos estos planes de temporada luego ya también el tema económico de cara a la campaña que viene con la inscripción del fair play financiero todo el ruido que hay que si se van a Munguic o no entonces todo eso el ruido extracancha también puede afectar un poco pero dicho esto a ver nadie nadie en Barcelona se imaginaban que hace un mes y medio que iban a estar ahora a 8 de febrero con 8 puntos por delante del Real Madrid eso les da mucha tranquilidad yo si me permite añadirle Cris a ver yo no yo no es que veo Barcelona súper potente de hecho creo que que yo era uno de los que pensaba que Barcelona en algún momento en esa en ese en ese en ese momento que la gran figura partido tras partido era Ter Stegen más allá que Barcelona tuviera más posesión y ganara los partidos era Ter Stegen la gran figura yo creo que muchos esperábamos que Barcelona terminara de caerse ahí y no se no se cayó y creo que hoy Barcelona aparte de haber reencontrado el camino tiene a su favor y en diferencia con Real Madrid por ejemplo la salud de muchos jugadores más allá de no poder contar ahora con con Dembélé pero igualmente Rafinha llegue y te cumple el trabajo es decir Barcelona está encontrando la profundidad que no encuentra Real Madrid porque cuando deja Ancelotti mira el banco y te encuentras con Mariano pero puede pasarle al Barça no Richard digo Dios no lo quiere evidentemente no se le desea ninguna lesión a un jugador pero igual el no claro semana ante el Villarreal se lesiona a alguien y claro pero es que algunos claro pero es que la la profundidad que hoy tiene el equipo de Xavi es mucho por más que no sea un equipo tan amplio es mucha más grande la profundidad del Barcelona que la del Madrid por eso te digo cuando Ancelotti mira el banco y ve que está Mariano que está Eden Hazard mira lo que le queda jalarse los cabellos y tratar de bajar. Vallejo, Odriozola, el otro día el banco es que el otro día del banco del Madrid en Mallorca por eso te digo Michel que no solamente lo que. La temporada pasada que que dependía mucho de Courtois que dependía mucho de Benzema y claro pero 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 Benzema estaba hoy no está hoy no está Benzema en su claro pero es que los que están o los que estaban en aquel momento o no están o no están rindiendo Benzema. Están cansados o el tiempo lo es alcanzado ya el tiempo les está pasando factura. No no. Por eso digo también pasó factura. Claro hay mucho mérito para Xavi y el Barcelona es verdad pero el Madrid está está hoy sufriendo la consecuencia de no haber tomado acciones no solamente el año pasado hace un par de de años en donde el mercado del Real Madrid prácticamente no se movió y eso es una realidad esa esa austeridad que se inventó Florentino para ahorrar a ver si compramos Mbappé y nunca lo compró entonces hoy hoy le está pasando factura. Dejó los problemas del fair play financiero. Es como inflar la rueda y meterle aire a la rueda hasta que te revienta en la cara es lo que le está pasando. ¿Qué decías Michal? Que dejó los problemas Florentino del fair play financiero en los demás ya vemos lo que está pasando con el City con el Chelsea con el propio Barça en fin yo creo que fue una gestión diferente pero sí considero que el Madrid tiene la profundidad de plantel necesaria para poder hacerle frente a lo que resta de la campaña. Evidentemente se ve mejor hoy por hoy el Barcelona eso no queda duda pero las cosas pueden cambiar radicalmente y un equipo como el Madrid no se va a permitir dejarle esa tarea fácil al equipo del Barcelona. Yo yo insisto de aquí al 19 de marzo que sea ese clásico el segundo que van a jugar en muy poco tiempo muchísimas cosas pueden pasar para los dos. Sí es es una muy buena plática pero por el momento el Barcelona está manejando el coche llamado la liga por el momento sigue de pasajero el Real Madrid tratando de retomar el control de que sea posible eso no tenemos duda porque sigue siendo el Real Madrid y y se siente muy cómodo bajo presión. Bueno antes de llegar a ese partido del clásico les recordamos que podrán disfrutar del encuentro del Villarreal frente al fútbol club Barcelona este domingo a partir de las dos cincuenta y cinco pm del este registra ahora lo puedes disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus y por supuesto de ESPN Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!